buenos días buenos días le estamos haciendo un llamado al señor andújal esta es la escuela de barrio el quilombo cerca de guajimía mire cómo está la escuela 23 al fondo del café de herrera mire esta escuela tiene más de siete años en construcción y está aleluya está en este condición mire cómo está ministro de educación la escuela del quilombo perdió esa pared de ahora con la lluvia mire esa pared se cayó con los aguaceros estamos haciendo un llamado estamos haciendo un llamado al ministro de educación para que venga en auxilio de los moradores del quilombo andújal la calle de la fábrica de blog lo espera